DJ Nazi Mi milagro verte aquí, pensé que más nunca te iba a ver Dijiste que habían otros amores, que quería conocer Ya que te habías ido por perdida, ahora a mi lado quiere estar Debes saber que aquellos errores, tú lo tienes que pagar No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir Qué pena me da, qué pena, qué pena me da No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, eso no tienes que saber Más nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar No fue que no es verdad, no fue que no es verdad No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler Nunca me va a doler, nunca me va a doler Nunca me vas a hacer dejar a mi mujer Qué pena me va a doler, qué pena me da Pensé que te sentías igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina, que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual DJ NOSSI DJ NOSSI Tomaré tu mano dulcemente, te hablaré de amor Mientras bailamos, cosas del ayer, no decimos nada Porque ahora ha llegado la mirada Tómame la mano suavemente Dime que me amas, mientras bailas Besos y caricias, solo espero Quiero sentir tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir que nuestro amor existe Que en la realidad lo entregas todo Y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Porque ahora las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Porque ahora solo hablan las miradas Ay, 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 amor Porque ahora las palabras nos resbalan Ay, 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 amor Porque ahora no se encienden las miradas Música Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuéstrame que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en la realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Uy Segurro Guayacán DJ Nasa Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Es que tengo dudas si llegue a tu corazón Yo le pregunto el viento Pregunto yo Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo O mi calor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Si el viento se lo llevó o náufrago Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Yo le pregunto el viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 que Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder Pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento Ay, ojalá te haya abrazado en el preciso momento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto si di el amor a tiempo Yo le pregunto el viento Hoy me pregunto si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro de fuego Nuestro amor Fue como un carro de fuego nuestro amor Ya le pregunto el viento DJ Nasce A ver en el México Y yo le pregunto el viento